cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancur estas enseñanzas que nos dejaba el maestro pero h morales salude siempre con afecto sincero y con verdadera emoción proteja a los huérfanos ayude orfanatos esos conventos de las monjitas que prestan tanta ayuda a las familias pobres no familias que prácticamente no tienen ni qué comer mientras en colombia y en el mundo se botan y se botan toneladas de comida sea simpático sinceramente con sus amigos nuevos espere lo mejor de otros aunque no le llegue nunca engaña a nadie algo que yo siempre he dicho pero muchas veces lo he dicho no le haga daño a una persona de buena voluntad no le haga daño a una persona de buena voluntad que confía en usted si no juzga no será juzgado ayude al necesitado sin esperar pago ni gratitud bueno muy bien óigame hay un tema que es muy importante y acá siempre hacemos prevención no cada año una de cada diez personas contrae la infección por salmonella salmonella un dolor de cabeza o de estómago para la salud en bogotá la revista pesquisa de la universidad javeriana hizo una investigación muy importante investigadoras de la universidad javeriana recolectaron pechugas de pollo y huevos en cuatro localidades de la capital el resultado el diez por ciento y el treinta por ciento de las muestras respectivamente estaban infectados por esta bacteria oiga el 10 por ciento del pollo y el 30 por ciento de los huevos el gen mcr 9 fue hallado por la coautora laura carroll en una cepa de salmonella que se transmite a través de los alimentos de esto también hablaremos luego ha escuchado la frase algo me cayó mal seguramente sí y es muy cotidiana sobre todo cuando alguien desprevenidamente come en la calle algo que luego les encadena problemas estomacales y diarrea algunas veces la persona va a urgencias en otras pasas la situación en su casa en ambos casos la causa exacta termina siendo un misterio pues por lo general no siempre en los hospitales o puestos de salud se hacen exámenes para determinar exactamente qué lo originó lo cierto es que algunos de esos problemas estomacales y diarrea se originan por una bacteria llamada salmonella presente en alimentos cotidianos como el pollo y los huevos entre otros de alto consumo en colombia para este año de hecho la federación nacional de avicultores de colombia fenavi indicó que en el país se consumen 34 kilogramos de pollo y 281 huevos por persona al año en algunos de los cuales podría estar este microorganismo según sugieren los investigadores hay personas que dicen 281 huevos al año pero si yo no como huevos lo que pasa es que los que no come usted se los come otras personas entonces ahí se saca el consumo per cápita de huevos el consumo por cabeza al final 280 huevos por persona por año lo que se consume en colombia de acuerdo con la organización mundial de la salud oms la salmonella es una de las cuatro principales causas de enfermedades diarreicas en el mundo cada año una de cada 10 personas contra la enfermedad y se pierden 33 millones de años de vida esta bacteria esta bacteria es la causa de la salmonellosis una enfermedad de transmisión alimentaria caracterizada por producir fiebre dolor abdominal diarrea náuseas y hasta vómito que aunque a veces puede ser leve en otras podría ocasionar la muerte por eso es que cuando yo le digo a usted que si tiene estas reacciones dolor abdominal diarrea náuseas vómito no se vaya para la droguería váyase para donde el médico porque la droguería puede que le quiten estos síntomas y lo que está a ver a la salmonella y la persona puede morir justamente para averiguar en qué cantidad los huevos y los pollos que consumimos los bogotanos están infectados por la salmonella investigadoras de la pontificia universidad javeriana realizaron un estudio en cuatro de sus localidades está la salmonella presente en los huevos y los pollos que compran los capitalinos en qué proporción se encuentra en estos alimentos estas fueron algunas de las preguntas que la médica veterinaria y microbióloga rubiela castañeda salazar y la bacterióloga y microbióloga aeriana del pilar pulido ambas líderes del semillero enfermedades infecciosas veterinarias y zoonosis de la universidad javeriana intentaron resolver a lo largo de su proyecto un hallazgo que enciende alarmas su tarea se inició en el 2015 con la recolección al azar de huevos y pechugas de pollo provenientes de tiendas y plazas de mercado de cuatro localidades de la ciudad usa que en mártires fontibón y ciudad bolívar cada una elegida por estar ubicada en los extremos de la capital fueron 96 muestras en total cada una conformada por cinco huevos y dos pechugas de pollo castañeda y pulido llevaron este material refrigerado a los laboratorios de la javeriana para analizar la presencia de la bacteria en el caso de los huevos se estudiaron sus componentes externos la cáscara e interno la yema y la clara y en el pollo se tomaron cortes de 25 gramos las muestras se llevaron a un caldo enriquecido y a un medio para el cultivo de estas bacterias con el fin de determinar la presencia de la salmonella spp luego las investigadoras analizaron los datos en el software eric system y realizaron pruebas moleculares herramientas que les permitieron hacer una lectura confiable sobre la presencia o no de la bacteria en las muestras para sorpresa de las docentes el 10 por ciento de los huevos analizados y el 30 por ciento de las pechugas estudiadas presentaron salmonella una cifra alarmante ya que lo ideal es que no apareciera ninguna bacteria patogen en los alimentos porque esto representa un grave problema para la salud pública estos resultados que quieren decir es que los bogotanos tienen riesgo de exposición a la salmonella y esto debe ser analizado con mayor detalle esto fue lo que dijo la doctora rubiela castañeda un dato no menos importante las localidades con mayor presencia de este microorganismo fueron usaquen y fontibón además la presencia de esta bacteria en estos productos podría estar asociada con inadecuadas condiciones de manejo y almacenamiento de estos alimentos la salmonella un riesgo para la salud pública en el 2011 el ministerio de protección social lanzó el documento perfil de riesgo salmonella spp en pollo entero y en piezas en el que las investigadoras también tuvieron participación basado en el libro comisión del códex alimentarios que representa las directrices normas y recomendaciones internacionales para el manejo de los alimentos sin embargo a pesar de esas pautas la presencia de esta bacteria es constante y el riesgo es latente por ejemplo en el 2018 el instituto nacional de salud registró 287 casos de fiebre tifoidea producida por la salmonella en la que los grupos de edades más vulnerables fueron de 5 a 19 años de edad y de 25 a 29 años adicionalmente el desconocimiento epidemiológico sobre los microorganismos responsables de brotes diarréicos es una problemática aún mayor ya que entre el 60 y el 80 por ciento de los casos de salmonellosis no se identifican como parte de un brote conocido y se clasifican como casos esporádicos o ni siquiera se diagnostican tal y como indica la organización mundial de la salud por eso es necesario continuar con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en granjas avícolas porcinas y bovinas aplicar los estándares de calidad en la manipulación de alimentos establecer la prevalencia real de la salmonella salmonellosis en el país determinar cuáles son las fuentes potenciales que causan los brotes de esta enfermedad en las personas y una vez teniendo esos datos tomar medidas de prevención y control puntualiza la doctora castañeda yo cuando voy a restaurantes yo estoy muy pendiente del tema de la higiene y yo le digo a las personas que manipulan alimentos usted está manipulando alimentos no manipule otras cosas tenga mucho cuidado con la higiene porque usted está manipulando alimentos bueno paso a otra información en la televisión internacional hay programas de anticuarios de sitios donde van personas con objetos muy antiguos y que no tienen ni idea cuánto cuestan y los dueños del negocio llaman a un experto quien analiza la obra da precisiones y dice cuánto cuesta hay muchas personas que tienen obras de arte y no saben cuánto cuestan pero también hay expertos que tienen el conocimiento y los contactos para averiguarlos personas por ejemplo expertas en arte en galerías etcétera yo por ejemplo quisiera saber cuánto cuesta una pintura de olio sobre el lienzo del maestro arsinaín muñoz y otra que es una obra del maestro español llamado eduardo chillida la obra se denomina de girar y vigía y es un agua fuerte sobre cobre en papel de segundos santos hecho a mano el tamaño del papel es 20.5 por 12 centímetros y para cultura general quién era el maestro eduardo chillida cuando un día lo oiga mencionar no diga y ese señor quién era o eso cómo se come el maestro eduardo chillida en 1958 recibe el gran premio de escultura de la bienal de venecia en 1960 recibe el premio kardinsky en el 71 es nombrado profesor de harvard en el 75 recibe el premio rembrandt de la fundación goethe en 1976 recibe el primer premio del ministerio de asuntos exteriores del gobierno japonés en la bienal en la bienal de grabado de tokio por el agua fuerte euskadi cuarto en 1981 recibe la medalla de oro de las bellas artes de madrid en el 83 el premio de europa de bellas artes en strassburgo en 1984 recibe el gran premio de las artes de francia en el 85 recibe el kaiser ring de la ciudad de goslar ese mismo año recibe el premio richard worth del parlamento de israel en el 87 recibe el premio príncipe de asturias de las artes también recibe el premio lorenzo el magnífico de florencia en el 91 recibe el premio imperial del japón en el 94 es nombrado académico de bellas artes de madrid y en el 95 nombrado miembro de la academia de boston y de nueva york entonces la pregunta es cuánto cuesta esta obra si alguien me puede orientar por favor me lo hace saber ahí les queda esa tarea mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail.com mi whatsapp 322 2 18 7 5 6 7 desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa